Música Rápido y sangriento es el final que te espera Por tu vida salta y escapa aviones de madera Te conviertes en ceniza, tu muerte ya te acerca Dejando en la sombra, quemando madera Murmullos y susurros varios entrecortados de mi casa Al espacio, no despacio, sin desprecio y me marcho Resistiendo fuerte frente a un mono corrupto La vida pasa rápido y sin frenos Tarde por tarde me levanto, tarde por la tarde El estómago me arde en casa del alcalde Cogiendo pastel y sin poner mantel, no le creas a él Volver a caer, rata sucia, fuma mucho, come poco Nunca apaga el fuego, se suena en tu casa y en la mía En el coche la poli, escuchando al dope pasan los aviones No fumigan, tu casa y en la mía Ata fuerte los botines pa' correr más rápido La vida es un episodio piloto de la calma al pánico Es irónico ver el lado orgánico Todos ya cogen vagones con fallos de ánimo A mí no me llena sentirme de plástico Guías envueltas en odio, episodio tras episodio El poder corrompe el alma llenando de agobio Pocos aguantan el podio, pocos se comen un coño Sangre que brota en otoño, mente llena de engaños y de truño Vuelto en una mentira que no se creen ni ellos Puro marketing, va al maletín, llenar de euros A más de uno le partiría el cuello Sin pensarlo dos veces, puro estiércol Se compran lo que pueden antes de caer muertos Soy un enfermo, me camuflo en tus sueños Engendro de la noche, recolector de cuerpos Justo ráfagas de verbo, soy como cáncer en tu cerebro Traigo luz del señor, con el señor X te lo enseño Nos oyes como a droga te diseño No, 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 no Gracias por ver el video.